¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Herramiento Rubble. Estamos en la página web de Digital Commerce Simulator, en el foro, y estamos con los resultados de la competición de ganadores de capturas de pantalla. Bueno, el 2024, y los premios están curiosos porque al primero le han dado 100 millas, 100 dólares en millas, lo cual, a mí entender, eso es un módulo y algo gratis, porque un módulo son unos 80 dólares, o sea, si son millas, lo mismo me estoy engañando y las millas es una mierda, es un descuento de 10 euros, no sé, pero como pone dólares, yo creo que son un módulo de 80 dólares, ¿no? En mi opinión, que no me ha tocado el premio. Iba a participar, pero no le puse mucho empeño y al final ni envié nada, y mira que estuve haciendo la captura de pantalla. Pero bueno, vamos a ver los ganadores. El ganador es este F-18 en el portaaviones, despegando, justo en el momento de, bueno, los muñequitos ahí, pues, dando el disparo, ¿vale? Dificultad de hacer la foto, bastante fácil, porque solo tienes que despegar, no tienes ni que programar una misión, nada, ¿vale? Luego, esta otra foto, de helicópteros, el Apache, un montón de apaches, por aquí van 4, 5, otros 4 ahí, bueno, está bastante currada, hay mucho humo, mucho fuego, las pirámides de Giza, que eso que las genera un mola, está enfocado en un sitio, la dificultad de hacer la toma es bastante gorda, porque uno te tienes que currar el escenario poniendo mucho humito, tienes que tener una buena máquina, buscar la sombra del día, los remaches aquí, esta foto está muy currada, ¿vale? Pensarlo, hacerlo, que realmente es poner la pausa y buscar el ángulo, pero hombre, esta es poner el simulador un poco lento e ir buscando los fotogramas y que te guste. Me gusta muchísimo esta foto, ¿vale? 50 dólares, y luego aquí, 2 Phantom, en formación, no se sabe si están ascendiendo por la toma de la imagen, como está girada, o simplemente es así, no se sabe, pero vale, por combustión, ya está, tercer puesto, 25 dólares en millas, ¿vale? En mi opinión, de estas tres fotos, ¿cuál debería haber ganado? Claramente la segunda, de hecho, la primera no considero que tenga nada, pues sí, es verdad que el ambiente de las nubes tal, pero es que, claro, estás acostumbrado a verlo, esto es lo mismo, alguien exterior que no ha probado un simulador es una foto llamativa, pero a mí no es llamativa, como usuario de DCS o de simuladores, ¿vale? Esta, la número 3, a mí personalmente, 0, o sea, está, vale, alguien ha mandado una factura de pantalla y ya está, no tiene que tener nada, no sé, yo no la pondría ganadora ni finalista ni nada, ¿vale? Para mí, claramente, habría ganado la segunda. Vamos a ver, porque también pusieron fotos de, pues que el juez ha dicho, hostia, pues nos ha costado un poquito decidir, ¿no? Es un poco la idea. No son todas, evidentemente, pero las gemas han destacado. Esta está muy bien, tiene una dificultad de hacerla, pues hombre, tienes que poner los muñequitos, tal, está bastante bien el clima, todo eso, guay. Sí, es verdad que no se ve las hirvecitas moviéndose, ¿sabes? Entonces no está mostrando todas las características de DCS, que creo que es algo que pedían en DCS, ¿no? Entonces aquí en plan de, no te llega el ordenador y has quitado eso y me molaría más ver cómo el efecto del helicóptero y el viento hace algo en el suelo, ¿no? Para mí está bastante bien. De hecho, quitaría la número 3 y pondría esta como número 3, así como mínimo, ¿vale? Esta es un F15 repostando, típica foto de la vida real. Se ve casi como la vida real si te cuidas, pero realmente no hay un nada, en mi opinión. Está muy bien, pero ya está, ¿vale? Puede quedar en nominaciones como está. Un F16 volando, sí, ¿vale? Justo ha pillado desde la zona de las nubes, ahí... Puede estar un poco llamativa, pero igual, yo la pondría en nominaciones. Luego aquí un F14 disparando a un AIM-7. Tampoco me es llamativa, ¿vale? Está como muy encima, tal. Luego esta... Bueno, es que está en nominaciones. Pues sí, yo creo que al fin y al cabo todas están en nominaciones porque son buenas, ¿no? Pero para ganar o estar entre estos primeros. Luego esta me gusta mucho más que la de los dos Phantom. O sea, esta podría ser también la tercera, porque claro, hay un terreno que tú ves el terreno y dices, ¡ay, cómo he currado hasta el terreno, cómo mola, tal! No se ve nada más, pero está guay. Pero tampoco la pondría yo como finalista, o sea, como que haya ganado. Esta, básicamente lo que está mostrando es el arcoiris, ¿vale? Con un doble arcoiris. Es un detalle muy importante de DCS que no todos los simuladores tienen, que tampoco, o sea, no sé por qué, pero bueno. Pero no tiene mucho más. Entonces, también en nominaciones. Esta, esta, sinceramente, es que no tiene nada. Yo aquí no veo nada. A ver, es que no veo nada. Esta igual no veo nada, si es verdad que veas este solo aquí, que encima puede ser hasta en plan, ¡qué feo ha quedado eso, ¿no? Para alguien que no entienda lo que significa. Tampoco le veo nada. O sea, estas dos en nominaciones no estarían. Luego tenemos una 10 en close-up. Pues tampoco me dice nada, ¿sabes? Si es verdad que para fondo de pantalla o tal puede estar guapa, porque encima le ves aquí los bultitos y tal, como detalle de que la han golpeado o lo que sea. Pero no me dice nada. Luego tenemos aquí un carrier normal, que no es ni siquiera el super carrier, ¿sabes? Que si tuviese los muñequitos y tal, pues diría, bueno, vale. Pero esto es volver a la antigüedad de DCS, ¿sabes? O sea, esto, qué dificultad tiene. No sé. Luego está esta, que da unas... O sea, esta también la había metido en nominaciones y lo mismo de las tres primeras la metería, porque da un aspecto muy importante del sistema lumínico de DCS. Aunque me da una sensación de que le han pasado un filtro con Photoshop. Entonces eso debería descalificarla directamente. Me da esa sensación. Ya, entonces, no sé, estoy ahí, ahí, pero realmente es una foto que mola mucho porque está repostando un avión, tiene sus luces, qué bien se ve, no sé qué, las luces internas... Es un detalle muy importante. Luego aquí tenemos un apache en la nocturnidad, el cielo rojo, tal, también la nocturnidad llama cuando se ve, no cuando es todo negro. Entonces también está bastante bien para las nominaciones. Entonces yo creo que... Bueno, vamos a ver cuántas me quedan. Esta, el F-18 repostando, es distinta, pero tampoco es... Tampoco es. O sea, no me llama nada. Y luego tenemos esta, que tampoco me llama nada, aunque es verdad que, bueno, era icónico, puede ser una situación real, pero... Es más, me da también que tiene un filtro de Photoshop porque esta textura del avión, no sé, es como rara, pero lo mismo es así, estoy confundido. Esta, por ejemplo, es preciosa para el fondo de pantalla, lo que quieras, pero realmente no está mostrando nada, que es lo que querían, yo creo, en DCS, que se vieran las características y eso se ve, que sí, que hay una climatología genial y... Y ya. Entonces es como, es que se nos muestras una cosa, ¿no? Pero también nominaciones perfectas. Esta también está muy bien. Esta está muy bien hecha. De hecho, yo creo que esta podría ser de ese 1, 2, 3, de la primera, segunda o tercera, pues una de ellas. También, ¿sabes? Con Binance Arms, con sus helicópteros, pero de hecho, yo creo que esta será el mismo que ha hecho la de las pirámides, que ha cogido, ha hecho varias tomas o alguna cosa. Pero, hombre, está igual. No sé si será el mismo tío o no, pero como los helicópteros y tal, parece que es la misma misión. Pero está muy guapo porque dices, hostia, mira el nivel en tierra, qué detalles, en los talos, si es verdad que nos faltaría algún avión, ¿no? En plan de, oye, ¿qué pasa aquí? Luego esta, también está relativamente currada porque tiene que poner los fuegos y tal, se ve las casas, los árboles. Entonces, sí muestra cosas de DCS, pero tampoco, yo creo que está lo mismo porque es el F15, le han dicho, mira, esta gente del F15 no hacemos publicidad. ¿Sabes? Nominaciones sí, ganar. No termina, solo están los fuegos y tal, que le, no sé, le falta un algo, pero está bien, está bien, ¿sabes? Esta, por ejemplo, está muy guapa, pero me da otra vez una sensación de filtro, de que le han dado un filtro, ¿no? Esta cosa que se ha comido aquí, blanco, el sol, no sé, son DCS, creo que no existe, ¿sabes? Aunque el resto de la foto está muy bien, entonces, descalificada mi opinión. Esta es un ángulo bastante bonito, fondo de pantalla muy guapo, pero no me muestra nada, no me muestra nada realmente. Aquí esta tampoco me muestra nada, un grupo de helicópteros. Entonces, bueno, yo creo que de ganadoras, para mí, cogería esta, una, dos, ya no puedo coger más, porque ya la otra la tengo clara. Efectivamente, y tres. Esta sería la que ganaría, Después yo creo que iría la del F-16E con las, con las luces, y luego he dicho, ¿cuál he dicho? Esta. Esta como tercera, porque se parece mucho a la primera. Claro, con lo mismo el tema de que se pareja mucho a la primera, es como, joder, que se ha dispuesto lo mismo. Venga, vamos a pensar, no se pueden parecer. Bueno, pues quitamos esta. Entonces, ¿cuál pondría de tercera? ¿Otro helicóptero? No. Tendría que ser algún avión para que se viera un algo, ¿no? Está complicado porque, fíjate, solo me están llamando los helicópteros y mira que no me gustan nada los helicópteros. ¿Cuál podría de tercera que no sea, entre comillas, repetitiva? Esta tiene fotos son flaquitos, pero podría ser esa, ¿eh? Podría haber sido esa. La de los F15, yo creo que se quedaría a tercera, aunque tampoco es que me termine de llenar. Así que, bueno, me gustaría ver cuál es vuestro top 3. ¿Quién gana? ¿Quién no gana? Poner los comentarios y, bueno, yo creo que ha habido un poco de tongo aquí porque esto es un fondo de pantalla. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé, sí, está muy guapa, pero tío, que es algo más impresionante. Yo, por ejemplo, os iba a enseñar las fotos que tenía pensado. Esto no, esto son capturas de pantalla que tengo por ahí, esto tampoco, pero aquí dije, espérate, un F18 despegando tal, lo veis así porque, claro, es con la pantalla grande, esto tenía que haberlo recortado. Evidentemente, con una captura de pantalla tan grande, pues, esta no sería la elegida y esto es lo que me pone las pantallas de Win-Win, ¿vale? Ahí abajo está representado. Esta, pues, imagínate cortado así por aquí, claro, que tampoco el tubo este digas, es que tiene una calidad extrema, no sé qué. Si el avión hubiera estado un poco más grande, podría haber molado un poco más, ¿no? Ahí con estos ángulos, pues, un poco me decidí por algo así, ¿no? Los dos coches, que también los coches, si las lunas fueran transparentes con el muñequito dentro, tal, habría dicho, oye, pues, como mola, ¿no? Evidentemente, este seto, caca, y este de aquí, pues, también es como caca, ¿no? Entonces, esta imagen, que se tapan esos fallitos, claro, el F18 se queda un poco pequeñito, pero, si hubiese sido más grande, ya os digo, los vehículos hubiese estado ahí en forma de conduciendo, pero sí es verdad que en las lunas se ven como las nubes, ¿no? Ahí reflejadas, tal, bueno, le falta ahí un algo también a esta foto, sobre todo que el avión se ve muy pequeñito, pero, ¿esta era mi idea de participar esta o esta? ¿Sabes? Ahí el avión me cuadra muy bien, pues, claro, esta, en la imagen tenía que haberlo cortado para que encajara en un monitor normal, no en un monitor panorámico, yo creo que tenía que haber sido por aquí cortada, y lo mismo este coche entraba, ¿no? Pero el tamaño del F18 me gustaba mucho, y aquí tal. Luego esto ya no es captura de pantalla para concurso, sino de otro vídeo que hay por ahí, en el que aterrizo y, bueno, pues vuelco, entonces me hice una foto y digo, mira qué guapo he volgado, encima ahí, esta costa mola, o sea, esta costa mola. ¿Podría haber puesto esto? Sería un poco de risa, ¿sabes? Pero bueno, chicos, eso sí. La mía también participa, la podéis votar si queréis, ¿sabes? Quiero veros en los comentarios. Así que, como siempre digo, suscribiros, darle, suscribiros, siempre darle, comentar, compartir, chao, estudiar a comer los manuales, todas las cosas. Revientor, revone el rey, el cielo, instructor de vuelo, el mejor sin celos, enseñando a volar, el F-18 y el F-16, como nadie lo ha hecho, son maestros sin fin. Oye, vuela alto, siente el viento, acariciar tu piel, surta los cielos, con destreza, CD-1, reviento, rebone el héroe del aire, domina, sus vídeos en YouTube, te harán alucinar. Vuela alto, vuela alto, sin limitación, reviento, rebone, la inspiración.